Buuuu, eras seres y seras de YouTube No sé por qué vuelvo a saludar si ya he saludado Porque esto Ha seguido De lo anterior Joder, un momento Estaba poniendo La mano como para jugar a FIFA Voy a recoger Voy a recoger aquí Mierda Adri, trae una azada Trae una azada Ahí abajo Que traigas una azada Ahí abajo Que me da igual Que ahí abajo, tío Vete a por ella Un momento Que vaya hasta por la azada Y yo estoy recogiendo las cosas Vale, pues dejo esa parte sin cultivar Yo lo que voy a hacer va a ser algo más importante Que recoger la comida Sí Hay algo más importante que recoger la comida ¿Eh? Sí, hacer los mapas No ¿Ya? No Sí Joder ¡Piritos! A ver, Adri Te voy a hacer una pregunta ¿Qué? Espero que me la contestes ¿Te la puedo hacer? Sí, sí En Minecraft puedes sobrevivir Sin mapas Sí ¿Y sin comida? No, pero para eso tenemos galletas ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿qué es más importante? La comida La comida Pero se pueden matar vacas ¡Ah! ¡Ah! Pero Lo has reconocido He ganado Tú has dicho que eran más importantes los mapas Ahora has reconocido que la comida es más importante Ergo, lo que yo estoy haciendo es más importante Pero esto es más bonito Pero no lo has perdido ¡Eh! 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 Ergo, lo que yo estoy haciendo es más importante Has perdido Pero esto es más bonito y precioso Ya, pero has perdido ¡Eh! Has perdido Que te baneo, eh Que te baneo De igual, has perdido de todas maneras Que me banees No va a cambiar que hayas perdido Me va a banear Lo estoy viendo Recuerda que esta serie No sería nada Sin mí Gracia Y E inteligencia Bueno, de lo último No tengo mucho Pero bueno Eso da igual La gente no lo ha de saber A ver Pierla Hijo de pene Naranjito Y Toby 4 Toby 4, te puedes levantar Ven conmigo Ven conmigo ¡Levántate! Y entonces es cuando Failworth dijo Levántate ¡Y Cárdenas! No, y anda Eh, claro No estoy en casa Por si te lo preguntas No, ya lo sé Además tienes la cabeza al revés Es muy gracioso Tienes la cabeza al revés Sabes que tu Capa se ve Pero tu skin no Y que yo estoy teniendo ahora Un poco de la Y no sé por qué No sé Quizás porque tenga el Skype abierto Cierra Que yo también lo tengo abierto ¿Por qué se puede abrir un mapa debajo del agua? No tiene sentido Dios dios Cierra Adri, háblilo Que no puedo Que no puedo jugar Que no puedo jugar Ciérralo Ciérralo Adri, lo digo en serio Eh, ya lo he cerrado Ahora ya puedo ¿Qué dice el pulpo? Adri, ¿qué dice el pulpo? ¿Qué dice el pulpo? Me encanta Me encanta que la comida me venga cocinada Mierda Hala, mátalo ¿Qué dice el pulpo? Que esto es precioso Que inútil es Toby, macho Pégale Toby Toby no nada, tío Toby no nada Bueno, a ver Así que no No tengo nada en contra tuya Pero muere No, no Toby no nada Ahora sí nada Ahora sí nada Ahora sí nada ¿Sabes? ¿Qué? Toby no nada Toby alga Inveje Oh, tío Qué bajo ha caído ¿Yo? No El trozo de pollo Que estaba Intentando coger Lo voy a coger De todas maneras Tío, ¿sabes que este es el episodio 44? ¿Sabes que no me importa? Tío, que dentro de poco Vamos a llegar a 50 Vale Y dentro de poco Superaremos El número de capítulos Cuanto número de De suscriptores Eso ha debido de doler No Se lo decía al cerdo Ah, vale ¿Qué? ¿Te pegaste una autoginacia? Sí Y además una autoginacia ardiente ¿Toby dónde coño está? Papeándose He perdido a Toby, tío Toby está en mi mundo, tío Toby está en mi mundo ¿Qué tienes? Ah, sí Es verdad Ender survival Ya, ya te estás haciendo spam en mi canal Muy feo me parece Bueno, pero te dejo No debería Pero Me tengo que ir a cenar Qué raro Bueno, ya me has vuelta Yo estoy aquí Porque me morí Como todos sabéis Porque me caí en el end Como todos sabéis Hostia, está lloviendo Al vacío Como todos sabéis Yo no veo que llueva O sea, está lloviendo No, es de noche Quiero decir Ah Que llueva Ya me acuerdo Porque hay aquí Un bloque de arcilla Porque me cargué Tu Tu totem Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ah Ok El techo es igual que el suelo Y es el problema de vivir dentro de mi cabeza Que tengo la parte de arriba igual que la de abajo Y por dentro hueco No, por dentro tengo dos camas y un montón de mapas No, la cama es la lengua Y los mapas son tu cerebro Piénsalo, podría ser Hacemos Papeado Bueno, al menos tengo cerebro Como yo Oh, mira un creeper Va a explotar Está Está donde Está donde Mi corazón Joder Hijo de puta Hijo de puta Que explota Que explota Que explota Que explota 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 Mi corazón Pues me fui a Len A matar un montón de Endermans Me quedé Yo lo he estado calculando Y el miércoles que viene Se acaba ya O sea Llegamos al ecuador de esta serie Tío Qué guay ¿Cuál es? Naranjito A ver qué hay en este cofre Uh, bastantes cositas La verdad Llevo una estrella Llevo una estrella de fuegos artificiales O un polvo de piedra luminosa O un marco O resto O caña de azúcar O la grima de gas O Uh, esto me interesa La lagrimática Pues estaba en el End Y estaba intentando hacer flechas Pero no tenía flechas No hay pocas flechas Para lanzar Eh Eh Bueno Pues ahora vamos a hacer Lo más importante De esta serie Y lo que nunca puede faltar En un capítulo Cuando estamos aquí Pero que faltó En el capítulo anterior Jajajaj Qué bonito que queda Joder Comida Estoy poniendo esgachando Por favor Lo digo por los mapas Tío Lo sé Lo sé Tranquilo Es tan precioso Bueno Pues vamos a poner Anaranjito Digo sí, anaranjito Anacleto Mierda Vamos a ponerle Anacleto Una cabeza más Bueno, no Siete cabezas más ¿Por qué? Porque tengo siete Cosos de estos Básicamente Siete cabezas Sí, siete cabezas Hemos estado mucho tiempo Fuera Demasiado La verdad Me gustaría Volverme a ir Tendríamos que encontrar Ese sitio otra vez Donde estaba el portal O hacer otro Jajaja Qué chiste, ¿no? Lo digo en serio Lo digo completamente En serio Pues no me voy a poner A buscar ese sitio Bueno Otro Para ir a otro sitio Distinto No quiero volver A ese mundo Podemos ir No sé A otro sitio No, no Nos vamos a volver a ir Que ahora es cuando Vienen los invitados Tío Bueno Pobrecillos Nos los vamos a dejar Aquí solos Que se vengan A otro mundo Vale, sí Puede que no sepan En el camino Les mandamos una postal Una foto del camino No, te jode No, una foto del portal Ah, solo del portal ¿Y cómo van a llegar hasta él? No, no Que hagan uno igual Los portales iguales Llevan a los sitios iguales Trece de cada cinco dentistas Lo dicen He dicho dos números al azar Y he dicho Que trece de cada cinco Lo has pillado Que no tiene puto sentido ¿Por qué coño Estoy en dos sitios diferentes Y me sale un puto mismo Nada idéntico? ¡No lo entiendo! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! No, es que Minecraft Es una puta mierda ¡Eres tonto! ¿Sabes que Anacleto Ya ha llegado A la... Al suelo de... Al sitio donde está la iglesia? ¡Uy, va! Eh, ¿os acordáis de esto? ¡Qué bonito! Y eso que no ha crecido En todos los capítulos Porque en los que hemos estado fuera Bueno, lo acabo de poner Siete cabezas, eh Ah, siete Así va a ir Vale Porque... Era lo que tenía, mano Eh, Adri ¿Nos vamos a aventurar? Vale, gracias por tepearme O sea, por dejarme Que me tepee contigo Uy, no Uy, no Naranjito Siéntate Que no quiero que... Que gopules con Nila ¡Oh, naranjito! Deben, levántate Nila, levántate A ver, venid aquí Los dos Que os voy a dar una cosita Rica, rica De comida Y muy... Se llama polla No, se llama chuleta de cerdo cocinada Pero bueno Venga, venga Copulen Copulen Copulen, copulen ¡Oh! ¡Toby 5! ¡Uf! La hostia que me he dado Por ir mirando el mapa Ha nacido Toby 5 Joder, macho A ver, ahora necesito una etiqueta ¿Quién tenía las etiquetas? ¡Biti! ¿Qué haces? Nada, nada, nada ¿Qué has hecho? ¿Dónde está Nila? ¿Dónde está Nila? Nada, nada No mataba a nadie Tranquilo ¿Naranjito? Vale Y está todo A no ser que se haya muerto alguno así Porque sí Que yo me matara Que no he matado a ninguno Toby Lo podrás ver desde mi Ah, es verdad que me estoy grabando Bye Eh, bebe Bebe To Di 5 A ver A ver si este sobrevive un poquito más, macho Un poquito más Solo un poquito Un par de capítulos Solo pido eso No le pidamos No le pidas Espera Salón O Paypal Bueno, a ver Que el Toby Pokémon ha aguantado A lo mejor solo funciona con los Tobys Perros Originales Venid Venid aquí Toda la familia junta Venid aquí todos Que vengáis, coño No hago nada más que tenerla a ti, Betso Me parece como un choti Hijo de pene, ven aquí Hola, hijo de pene No le des, eh Te mato Cien mil veces te mato Venid aquí, hostia ¿Qué os pasa, chulo? Yo me voy a la mina Pues yo también Por cierto No sé cuán largo Estará siendo el capítulo Pero voy a Jugar 5 minutitos más Y después Luego quiero grabar otro Y ahí, cállate Bajamos a la mina Y lo dejamos allí, ¿vale? No sé cuán largo será Pero la verdad Es que me da igual Me llevo a Toby ¿Sabes por qué creo que Toby muere? Porque nos lo llevamos siempre con nosotros Y entonces No le protegemos tanto Como protegemos al resto de perros Y Mira, aquí está Y hubo Pokémon Pica el hierro Que eso es lo tuyo Mira, detrás del hierro Encontrar esto Uh, más hierro Por favor ¿Me puedes ir poniendo antrochis? No No puedo poniendo antrochis ¿Por qué no tengo antrochis? Mira, Nacho Coge el hierro que hay aquí Bueno, pues ya lo pico yo No lo piques 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 ¿Me puedes ir a por comida? Oh, puta ¿Verdad tú? ¿Toby? 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 ¡Toby! ¿Toby Kingo? ¿Está aquí? Oh, mira carbón Oh, mira más hierro Tip Mmm Venga Vamos, Toby Oh, mira diamantes ¿Amas? Oh, mira esmeralda Oh, mira resto Oh, mira oro Hostia Lo he dicho y ha aparecido ¿En serio? Espera que me te pegue ¿Pues? Yo voy picando línea recta Y tú vas cogiendo los minerales que hay por detrás Vale Quitando los diamantes Que eso yo lo cojo yo Mira diamantes Hola Uh, aquí está Toby Vale, voy a ir cogiendo esta cosita Ajá Tengo cinco diamantes De momento Los picarás con fortuna, ¿no? Sí, sí De momento Pique con toque de seda Ah, bueno mejor Y ahora con fortuna Vamos Catorce diamantes Así by the way No le pegas a Toby, ¿vale? Que está ahí Muy bien, Toby ¿Vas a coger todos los minerales de esta ruta? No Confío en que Toby sobreviva Dos capítulos Lo estoy diciendo en serio Tengo Tengo confianza en esto, Toby Es pequeñito Mató No, la verdad es que no Vas a coger esto que voy dejando yo por detrás Sí, estoy jugando a la stone No sé para qué la necesitamos Porque no sirve para nada Pero bueno Anda ¿Qué puedo no necesitar? La dirt Si puedes ir también poniendo antrochis te lo agradecería La dirt Yo es casi voy más rápido Voy manteniendo el El hacia adelante El botón de romper apretado Y después el shift Por si acaso hay lava y Oh, mira más diamantes No los piques Ya los pico yo No, ya los he picado Me estoy poniendo antrochis Por si te interesa No hay más resto Mira Gracias Este Toby sí que va a sobrevivir Confío Tengo cinco diamantes más Toby, no mueras, eh No me dejes mal Espártate que quiero saber Cuántos me va a dar esto Quítate, cabrón No me los cojas Yo no los cogí No puedo coger los diamantes Porque tengo el inventario lleno No No, no, no No lo mates No No, 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 no No, ha muerto Porque te pegué sin querer La cosa es que igual Los de arriba también Vienen a por mí No, porque están sentados ¡Azónola a tu nombre! ¡Azónola a tu nombre! ¡Mierda! ¿Cómo vas a poder matarte? De vez en cuando Tío no va Tío no va Me los veo Vale, voy A ver, voy a poner a entrochis Y podemos despedir el capítulo Quédate ahí Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Bueno Yo es que cuando pongo el turbo Hasta que no encuentro Obviamente Bueno, vamos a dejar el capítulo Para aquí Podéis dejar un like Podéis dejar un favorito Si podéis dejar todo lo que os dé la cara Un comentario Estaría bastante bien La verdad La verdad es que sí La verdad es que sí Pero bueno Como último Pero no Menos Importante Vamos a hacer Lo que hay que hacer ¿Qué es esto? Poner a entrochis Hasta que este Cabrón Se canse de Picar Se me ocurre Oh, mira, no, mira Hijo de puta Solucionado Parraki Fileboard05 Pues eso Que tengáis un buen viaje Y Chao